Ahora, de repente... Hola, por favor, ¿sí? Ya está, ya está, está difunta, claro. ¡Claro que sí! Y encima está muteado y a su puta casa. Reinda segundos, barra los subdidos. Vale, vamos a responderle tu puta madre. Hostia, perdón. Tu puta madre. Ups, vale. Ok, perfecto. Let's go. Vamos contra un Singed en la top lane. Así que, bueno, a ver qué tal sale contra... Contra esa sinvergüenza, en verdad. A ver, yo creo que Akali debería de estompear el early game al... Al Vladimir y... Y el resto yo si lo hago bien, no debería de ir muy, muy jodido. Así que, bueno... Vamos a ver qué tal. ¿Vas a grabar para Chutube? Pues sí, estoy grabando esta partida. A ver qué tal sale. Nada, tío, me hiciste daño, Willy, tío. Está buenísimo. Pero si te troleo y te llamo por Discord... Pues te tendré que abrir la boca, tío, y cagar. Ahí. No hay más. O sea, realmente eso es todo. Hostia. Estoy troleando, tío. Estaba ya ahí tan concentrado en el farm. En el farm build. Que perdí lo realmente importante. Eres un monstruo, Singed. Eres una persona sin escrúpulos. Somos etérenos. El cedeo es eterno. ¿A quién le damos? Vaya. Yo quería... Oh, bueno, me lo he llevado igual. Maravilloso. Vale. Pues vamos a seguir hiteando a ese sinvergüenza. Ahí. Venga. ¿Me lo llevo? Por supuesto que me lo llevo. O sea... La duda ofende. Es que te soltaba un pedazo de truñazo en el pecho. Singed. Pero un pedazo de truño. Tal cual, ¿eh? O sea, como si fuera una manguera, tío. Como si fuera la típica pistola de agua a presión, tío. Hostia, que me quiera hacer el... El ese, tío. El balancín turco, loco. Tenemos... Realmente tenemos que tener cuidado, ¿vale? Porque la gente que es habitual, ¿vale? A utilizar el balancín turco son gente extraña. Gente... Gente que realmente le mola ver sufrir a las personas. Entonces, claro. Hemos de andarnos con extrema cautela. Venga. ¿Podremos pusear? ¿Me llevaré el gordete? No. Vaya. Parece que eso está fuera de mi alcance. Todavía mi skill... Oh. No me permite llevarme el gordete. Oh. ¿Mío? Vale, genial. ¡No! ¿Mío? Vaya. Acierto el que estaba más jodido y fallo el más isi-pisi. ¿Puede que sea yo un puto mandril? Te estás quedando sin mana, chulo. ¡He hecho un misclick! Venga, 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 venga. Ahí, ahí, ahí. Perfecto. Perfecto. Maravilloso. Venga, adelante. Tengo a mis esbirros aquí. ¡Ataca! ¿No? Venga. Ahí está. Perfecto. ¿Cuánto llevamos de farm? Bueno, 23. Nos falta algo de farm, pero bueno. Te odio. Y encima aquí no me puedo vaquear. Ese tío es un sinvergüenza. Ese tío... Lo tengo claro, ¿vale? O sea, lo tengo claro. Ese tío es un sinvergüenza de mucho cuidado, ¿vale? O sea, es un sinvergüenza profesional. Por favor. Si alguien le ve que extreme las precauciones. Estamos hablando de personas muy chungas. Oh, y me... ¡Y no me llevo el gordo! Bueno, ya está, tío. La mierda se cierne sobre mi pecho. Aquí. ¡In de pecho! Espera, ¿me lo llevo? Por favor, di que sí. Gracias. Vale. Me voy a poder farmear esto. Oh, perfecto. Uno farmeado. Siguiente. Ahí. Otro farmeado. Perfecto. Otro farmeado. Oh. Ahí está. Todo farmeadísimo. Perfecto. ¡Qué control! ¡Qué maniobra! Impresionante. Impresionante, impresionante. Totally impressionante. Vale. Vamos a hacer esto tal que así. Y tiramos aquí el teleport. No lo voy a utilizar aquí porque el tío ya veis cómo pusea. Es un sinvergüenza que pusea muy, muy fuerte y muy duro, ¿vale? Lo da... Lo da todo cuando hace este tipo de mierdas. Oh. Bueno. Y volvemos a tirar las mierdas por aquí. Venga. Y avanti. Ok. Lo bonito es que, pues bueno, tenemos una línea safe. Dentro de lo que cabe, estamos jugando malzahar contra unshinged, con lo cual es una línea de puseo contra puseo, ¿vale? O sea, aquí gana el que... Pues no gana nadie, la verdad. Es una línea, pues que está... Pues para estar. Es una línea así, sin más. De farmeo aquí somos amigos. No queremos nada el uno del otro. Tan solo, pues bueno, pasarlo bien. Farmear. Echarnos unas risas, ¿no? Y fuera. De chilling. Y de chilling. Oh. Y pasa, y pasa la peste y que el ritmo no pare. Eh. Tss. Vos te me relajas. Eh. Que te autoataco. Que te autoataque. O sea, yo estoy loquísimo, ¿eh? O sea, tú me puedes ver aquí con un turbante y tal, pero... Pero yo estoy loquísimo. O sea, yo te hago un ala huapuart y na momen. Eh. Cuidado. Adelante. Ay. Me he puesto tenso, la verdad. He fallado minions porque me he puesto muy, muy tenso. Me he puesto muy, muy, muy tenso. Ahí vale. Hemos pegado una peste, la cual yo creo que no debería de haber pegado, pero... Oh. Y hemos metido el silencio en el momento en el cual no era el... El idóneo. Ah, vale. Que con la W me lo quitas. Vale, vale. Yo eso no lo sabía. Pero no me has hecho daño, tío. Eso es mentira. Eso es tongo. Aquí huele a tongo, gente. Aquí huele a fucking tongo. Huele a tongo. Oh. Naisu. Perfecto. Queridos, ¿me podés dar leche tibia? Femíker, tío. Te noto desubicado, tío. Te noto un pelín desubicado, ¿vale? O sea, no sé qué te pasará, tío. A lo mejor tienes algún problema en casa o... O vete tú... Vete tú a saber. Pero te noto desubicado, sí. Yo creo que desubicado es la palabra. ¡Ey! ¿Podemos ir a robar el azul? ¿Podemos? ¿Can we do it? ¿Podremos? ¿O será ceriento? ¿Y si, si, amigos? ¿Y si, si? ¿Cómo os quedáis? Y si, si. Me quedo loquísimo, loquísimo. Hemos perdido una wave entera, pero... Yo creo que es el azul más worth it de toda mi vida, tío. De toda mi carrera como jugador videoprofesional de videojuegos... En la videorealidad. Yo creo que me quedo... Me quedo flipping totally. Flipping totally, la verdad. Impresionante play por mi parte, la verdad. Impresionante play. Aguesome pvp player. Tal cual. A ver, yo le habría tirado la ulti al blue, ¿vale? O sea, aquí no nos andamos con mierdas, ¿vale? O sea, si jugamos... Malfahar se juega a darlo todo. Pero, dentro de mis posibilidades, pues... Lo hemos dado todo. Tío, eres un pestoso. Eres un pestoso de mucho cuidado, tío. De mucho cuidado. Es que, además, el mayor problema que encuentro ahora mismo... Es que este... Este maldito sinvergonza... A lo que se dedica. El rufián este. Es a... A joderme mis... Mis minions. Con la W. O sea, mis minions de la W me los jode. El sinvergonza este. Entonces, claro. ¿Yo qué pasa? Yo creo aquí a estos pequeñuelos, tío. Para que venga el sinvergonza este. Y me los joda. Pues no, hombre. Ellos tienen su vida. Ya tienen su vida hecha. Y aquí viene el sinvergonza este. El calvo de mierda que ahora es apicultor. Va a ir de fase. Hola. Eh. Vas a vaquear por mi polla. Por mi polla, crack. ¿Quieres vaquear? Toma. Vaquea. Chambea. Vaquea. Cómete un sipotle. He troleado. He troleado. He troleado. Me he puesto un poquito nervioso. Me he puesto un poquito nervioso. Y he dicho... Era mi momento. Era mi momento. Era Vodafone. Y me comió un gran pollón. Son cosas que pasan. Pero bueno. Le hemos obligado a irse. Hola. Guapi. Uh. So close. La verdad es que debería de... Ya. Ya hay veces que soy de neurona intermitente. Entonces. Pues hay veces que las ideas buenas. Pues no se me pasan por la cabeza. Bueno. Yo me voy ya. Venga. Hasta luego. Te dejo ahí con toda la movida y demás. Es que sinvergüenza. Que ha cogido la peste. Ha cogido el sida para él. Para uso y disfrute, tío. Para restregárselo por el pecháceo. ¡Eh! Cracks. Cracks. Tú, tú te estás... ¡Deja la cocaína! ¿Máquina? ¿Podemos? No. A ver. ¿Podéis? ¿Corre? No. Tampoco. Es lo que te... Realmente es lo que te iba a decir. No se vale correr. ¡Ay! ¡Qué desgraciado! ¡Ay! ¡Qué desgracia de ser humano! ¿Qué haces, compañero? ¡Le noto tenso! En realidad yo le noto tenso. A lo mejor tiene algún problema. ¿Algún problema? ¡Eh! ¡Ah, vale! No, que no tenemos para comprar. ¡Je, je, je! Me he puesto tenso sin motivo alguno. Hola. ¿Podemos...? ¿Sí? ¿Minions? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Sí? Vale. Ok. Perfecto. Y ahora me voy a hacer el Liandry. No cabe duda. ¿Vale? Me voy a hacer eso. De momento vamos guay de farm. Seguimos puseando. No nos ha jodido mucho la torre. No, tío. El Singed Sinvergüenza ha hecho aparición de nuevo, tío. A ver, realmente yo no me la juego con este tío, ¿vale? O sea, yo si tengo que jugar contra sinvergüenzas profesionales, yo si no es con mi equipación reglamentaria, yo no juego, ¿vale? O sea, yo pido crucis, tío, y yo no juego esto. Hostia, es que está... Cuidado con... Con aquí, con Adolf Singer, tío. Porque... Que os va rociando de gases. Y terrible, ¿eh? Terrible, terrible. Completamente terrible, tío. ¡Hijos de puta, todos! ¡Hijos de puta! ¡Que se va a hundir el barco! ¡Hijos de puta! La verdad es que no me esperaba la Hanna. Eso ahí me ha hecho catatofel, la verdad. Me ha hecho catatofel. No me lo esperaba. Debería hacerme las botas jonias de la... Lucidez. Venga. Vaya, vaya, vaya. Hubieses jugado Nasus. Sí, venga, hombre. ¿Qué haces? Akali. Akali, 39 de farm. Minuto 13. 1, 2, 3. Lleva botas. Akali. You should... Try farm. Me han contado que el farmeo sirve para algo. Tampoco estoy 100% seguro. Yo no tengo polla a... A confirmar esta nueva noticia. Es tan solo un rumor de momento. No... No se sabe al 100%. Si esta noticia... Realmente es verídica. Si es oficial. No se sabe. Es algo que se ha filtrado por servidores coreanos. ¿Vale? Que como yo sé coreano, sé... Pues... Ha llegado esa noticia a mis oídos. Y... Creo que farmear da oro. Creo. Tampoco estoy seguro. Tampoco... Eh... Querría... Ponerlo todo... Todo ahí. ¿Sabes? Porque... Claro. Si no estamos seguros, pues... Tampoco... Tampoco podemos... Es que este señor va... Es que ese señor va cerdísimo, tío. Pero... Pero por haber matado a otras personas, las cuales no son de mi línea, tío. La clarividencia lo dispone. La clarividencia lo dispone. Ok. Venga. Lo bonito es que conforme avance el tiempo, vamos a poder pusear cada vez más y más rápido. Con lo cual vamos a ser unos sinvergüenzas profesionales 100% real. No faker. Así que bueno. Venga, venga. Pusea, pusea. Tú dalo todo. Aquí... Que el ritmo no pare, no pare. No, venga. Let's go, let's go. A tope. A tope, a tope. Let's go sin manos. Let's go sin manos. ¿Sí? Yo noto confusión aquí. Ahora mismo. ¿Noto un pelín de confusión? ¿No? Vale, no. No ha habido confusión que valga. Sí, sí ha habido confusión que valga. Efectivamente, pedimos crucis. Se nos han lesionado algunos jugadores. Algo no está saliendo como quiere el míster. Bueno, vamos a tener que baquear. Tenemos un teleport. Tenemos un teleport el cual vamos a utilizar. No tengo miedo de utilizarlo. Estoy muy loco. Estoy loquísimo. Vale, parece que nuestra Kali ha agarrado el consejo de farmear. Se lo ha untado aquí en el pecháceo. Y está ahí. Mmm, o farmeo. Rengan, amigo. Intercepción. Vaya, vaya. La pelea por el cangrejo. Más intensa que nunca. De eso se podría hacer un documental, ¿eh? Qué tensión. Qué tenesión. Ha tenido una lesión de muerte. Tal cual. Tal cual. A ver. Singer. Crack. ¿Por qué no nos podemos llevar bien, tío? O sea, todos en su línea se llevan bien. Loco. ¿Y nosotros qué somos? ¿Los apestados? Bueno, o sea, tú desde... A ver. Tú realmente sí porque tiras mierda, ¿vale? O sea, tiras mierda en forma de gas. Mierda en estado gaseoso, ¿vale? Es un compuesto químico nuevo, ¿sabes? Es como las bombas fétidas, tío. Que luego... Luego la nariz te huele a culo, ¿sabes? Pues más o menos así. Parecido. Hay... Hay bastantes referencias. ¿O? El free push. Por favor. ¿Me dejas? ¿Sí? ¿Hola? ¿Me lo puedo farmear? ¿Sí? ¿Qué tal? Bien. Vale. Ok, me lo farmeo. Perfecto. Maravilloso. Sí, yo únicamente tengo que... Luego tengo que tirar la R y ya está. Pero para ello necesito más gold. Y para eso se requieren más minions o campeones. Así que bueno. Yo sigo... A ver, en verdad sigo en plan autista en la top lane sin hacer nada. Porque pues... Pues porque las limitaciones son las que son, ¿vale? O sea, realmente es lo que hay. O sea, no se puede luchar contra un puto Singed que te va a pusear la wave todo el rato. O sea... Pues lo que hay que hacer es sacar pecho y ya está. Y realmente pues aguantar lo que se... Lo que bonamente se pueda y ya está. ¿Qué pasa? Pues que con esta táctica somos 100% inútiles, no fake, ¿vale? O sea, somos 100% inútiles. El inutilismo está aquí, en nuestro pecho. En nuestro corazón. Te vas a acabar muriendo. Yo... Yo eso... Estas cosas yo me las conozco. ¿No? Perfecto. Maravilloso. Pero así... Eso ha sido gracias al poder de la amistad y el amor. Que han podido matar a ese Singed. Somos eternos. Somos la mierda. Venga, venga. Adelante, la peste. ¡Uha! Se va pasando, se va pasando. Ahí, genial. Vamos a tirar la torre, ¿no? Que yo creo que ya va siendo hora. Espera, podremos... Podremos atacar a los minions super fast and furious. Ahí está. Venga, perfecto. Perfecto, ya está. Y la topel... La topel... Lane está in the caca. Mirad, mirad, mirad. Yo tengo aquí mi ejército de sinvergüenzas. Preparados para matar. Y yo creo que esto sobre esto. ¿O no? ¿Me podría hacer esta wave rápido? En plan como... Nah, es que yo creo que es demasiado risky. Como venga y me tire un tarrito ahí de mermelada, tío. Voy a fliparlo. Voy a fliparlo en colori. La verdad. Yo debería... A ver. Voy a ir a la botlane. Alguien debería de defender la toplane. Yo creo. Opino. No lo sé. Me han contado. Alguien de... De verdad. Estoy yendo yo a la botlane. Tristana. Espero que alguien... Nada. Tú. Que a la toplane le dan por el culo o algo así. Pues tiene... Pues tiene grandes pintas. Vale. Ok. De verdad. Nadie quiere defender eso. Parece que la única que tiene un poquito de agallas es Akali. Parece. No lo sabemos. Akali... Akali va a ser la salvadora del día. Pero espera porque puede haber un giro inesperado de los acontecimientos. Y Akali puede morir. Es nivel 9. Le saca 3 niveles el calvo de la 11. El calvo de Bracers les... Uuuh. Madre mía. Para que luego digan que la Eri no está OP. El calvo de Bracers está moviéndose al midlane. Allá va el calvo. El calvo. El calvo va. El calvo va. Es... Es... Es imparable. Calvos y furiosos. Mira, 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 mira tú. Oh. Realmente estamos ante un trágico suceso. Vale. Vamos a hacer... Esta vez sí que sí. Hacemos así. Nos limpiamos un poco la mano. Que farmen nuestros minions. Venga. Vale. Ahí. Con la peste. De chilling. Y... Y encima se la pegamos al otro. De puta madre, loco. De puta madre. Vale. Vale. Fantástico. Muy bien. A ver. Realmente este equipo quiere pegarse. Así. En un 5 para 5 sin camisa. Vale. Ahí. A pecho descubierto. Recomendaciones. No. No. No hagáis esas cosas. Tenemos un Akali con 99 de far. Minuto 20. 1, 2, 3. Se acaba de terminar el primer ítem. Minuto 20. Pues obviamente no nos podemos pegar en un 5 para 5, Rengar. Sé que tu pecho demanda sangre. Pero no es el momento. Espérate a late game. Que seamos super fuertes. Y luego ya pues... Vamos viendo. Sin presiones. Sin prisas. De tranquis. De chilling. Pero no. No podemos forzar la maquinaria. ¿Vale? Porque si no luego los engranajes se van a tomar por culo. La mierda nos come. ¿Entendéis? ¿No? ¿Entendéis que eso no está bien? No está bien realmente. No está bien. No está bien. Oli. ¡Atacad mis minions! ¡Adelante! ¡Adelante! Ahí está. Vale. Nos hemos agrupedo. Y eso está muy bien. Hemos conseguido hacer lo que nadie pudo hacer. ¿Hola? Vale. Ajá. El calvo de bra... ¿Me la aspiro? ¿Verdad que... Que sí que me la aspiro, ¿no? Pero a tomar por culo, la verdad. Bueno, estoy difunto. A ver. Un 1 por 2. Pues bien. A ver. Sinceramente, les he visto... He pensado a lo mejor en tirar un TP. Pero digo... Es que como venga el Singed y me tira la W, ya me lo van a poder cancelar. De cualquier manera, guarruza. Y no voy a poder hacer nada. Y aquí, pues, me voy a tiltear. Y se va a cagar la perra. A ver. ¡Uh! ¡Uh! Papá, ya puedes sal... ¿What? ¿Hola? O sea... O sea... Excuse me, please. O sea... ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidado, loca! Que tienes mucha fluma. Que has soltado mucha fluma. ¿Combate titánico? ¿Y yo qué coño me compro? Esto. De momento eso está guay. Vale, voy a ir para allá. Y... Bueno, no. En verdad... Fuck. Fuck the police. Venga. ¡Avanti! ¡Ama, Hackbart! Venga. ¡Let's go! Que con mis... Mini Minions... Tú dirás... Que no cae esto rápido. ¡No ni nada! ¡No ni nada! ¡No cae rápido! ¡Qué va! ¡Qué va! ¡No, no! No cae rápido. Bueno. Venga. Yo dejo esto por aquí. Y... Me voy a tomar por solo. Vale. Hasta luego, compañeros. Eh... ¿Debería de ir a la botlane? ¡Uh! Vaya. ¡Hola! Akali, ¿debería de ir yo a la botlane? Yo creo que debería de ir yo a la botlane. Akali, yo creo que debería de ir a la botlane. Akali... Bueno, pues Akali va... Pues no. No voy a la botlane. Da igual. Da igual. Todo está bien. Vale. Va a salir un dragón... De montañe. El cero come el. ¡Oh! Avanti, 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 avanti. Pam, 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 pam. Pum, pum. Si tuviera un flash, me lo habría tirado. Indudablemente. Hola. Vale, yo voy a... Yo voy a colocar la mierda en... En un montón de lugares. ¡Oh! We are in troubles. ¿Amigos? We did it, boys. No hemos hecho una mierda. En verdad. ¡Oh! Bueno, a ver. ¿Quién dice una mierda? Bueno. Que... Tú me entiendes, Hana, ¿verdad? Hanita, me entiendes. ¡What?! Que el support... Support. ¿Support? ¿Support? Support que lleva Morel o Nomikon. Pero support al fin y al cabo, ¿vale? O sea... A mí no me cambia los roles, ¿vale? Porque un support sigue siendo un support en cualquier etapa de la partida, ¿vale? Así funciona. Así funciona esto. Es como... Es como rular esto. Pues un buen silencio. ¡Vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! Así que parece que a Kali, la que no hacía nada, ahora de repente... Hola, por favor, ¿sí? Ya está. Y está difunta. Claro. ¡Claro que sí! Y encima está muteado y a su puta casa. ¡Qué asco, de verdad! Es que me diréis que esto no da puto Sida, tío. Este campeón es el Sida. Es el Sida. Es el Sida hecho carne, ¿vale? O sea, es el Sida hecho carne. Sida hecho carne, tío. Y ya está. Tu equipo ha destruido un inhibidor. ¿Y qué hemos hecho con Malzahar? Pues hemos farmeado y luego... ¡Hombre! Te da uno en la cara y ya, pues ya está. No hemos hecho mal. La verdad es que es muy difícil jugar Manzahar, ¿verdad? Bueno, yo tiro aquí a mis Mierdels, venga, adelante Y ya estaría, boys Y ya estaría Idone ¡Suscríbete al canal!